Me he perdido tanto a Dios, que al final os doy, por la noche amatada, por la noche amada, por la noche amada, cartas de amores, desecando el sol. Lejos de la gran ciudad, ella es mi felicidad, nada como el mundo a la paz, nada como el mundo a la paz, mil caminos desandar. Pero no, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. No, no lo perdí, ese héroe que hay en mí. Y sus gustos en la intimidad, cuando un corazón se entrega, y el mañana nunca llega, que más puedo hacer, nada como ir juntos a la paz, mil caminos desandar. El honor, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz. El honor, no lo perdí, ese héroe que hay en mí, nada como ir juntos a la paz.